Hablábamos de Papá Noel y no son Papá Noel, pero durante todo el año ellos funcionan como Papá Noel. Estamos hablando de Rita y Víctor. Tienen 82 y 84 años, como escuchás Guille. Y desde hace casi 10 años, todos los años, todas las semanas del año, ellos construyen juguetes. Porque, bueno, Víctor hace algunos años es colaborador en un banco de alimentos en Zona Norte. Y una vez llevando alimentos a unos hogares, se dio cuenta que había muchos chicos que no tenían juguetes. Volvió a la casa y le dijo a Rita, yo voy a hacer camiones de madera, lo que pueda. Y ella le dijo, yo me subo con las muñecas. Bueno, 9.000 juguetes en 9 años. Otra que Papá Noel. Qué bueno, a ver. Para cualquier nena, recibir una muñequita así, la verdad que debe ser una emoción grande, yo creo. Yo me llamo Rita Merlo. Hago juguetes para los chicos de los comedores. Y este es mi marido, Víctor. Y hace 61 años que estamos juntos. Y él tiene 82 años. El motivo por el cual empezamos a hacer los juguetes es haber ido a varios comedores, que yo visitaba por el Banco de Alimentos, y entonces ver que en todos sucedía más o menos lo mismo. Los chicos no tenían objetos para jugar, más bien tenían algunas hojitas, unas pinturitas y nada más. Ante mi requerimiento de decirle, pero los chicos no tienen algo así, me dice, no, no, en general no tenían nada. Y bueno, entonces dije, bueno, algo tendríamos que empezar a hacer. Me puse a hacer. Empecé a llevar a los comedores, les gustó. Y este, como es normal, mi señora primero me mira para ver para dónde apunté. Y después me sigue. Este, él me acompaña, más que me sigue. Pero primero me deja, primero a ver qué hago. Nuestro objetivo siempre fue ese. Que un chico tenga un juguete que sea de él, no heredado, no prestado, no recibido, en mal estado, y que sea nuevo. Aunque sea modesto, pero que sea de él y nuevo, que ese es el objetivo. Cuando empezamos a repartir los juguetes, que no somos nosotros los que los damos, sino que los llevamos al comedor. Y después, como ellos hacen fiestitas para el día del niño y para fin de año, son los encargados del comedor los que los reparten. Pero igualmente nosotros sabemos y sentimos, cuando los chicos lo reciben, la felicidad que debe tener. Estos son juguetes básicos que nosotros hacemos. Un ejemplo, un rompecabezas. Este lo pintó un voluntario. Hacemos que se van cambiando las caritas. Hacemos cartucheras para los chicos, en las cuales le ponemos lápices de colores, goma, un sacapunta, un lápiz y láminas para que puedan colorear. Fotocopias sobre papel usado, pero le sacamos las fotocopias a avioncitos, un camión, otro tipo de camión. Hacemos juegos de mesa, de ajedrez, de dama. Acá hay unos trompitos, unas piezas que tiraban, nosotros hicimos los trompos. Y juego memorizador, dominó. Y juego de ajedrez, pegando las láminas, porque no podemos hacer las fichas. Y juegos de mesa, como metegol, hacemos. Y esas cosas se van dando, a medida que las vamos haciendo, las vamos dando. Y algunas veces no nos queda nada, acá como para mostrar. Para los chicos tendría que ser todo el año Navidad. Porque a lo mejor el que recibió algún juego en Navidad, después de enero, febrero, marzo, ya otro no lo recibió. Por ahí lo recibió un grupo de chicos, pero el otro grupo que a lo mejor está cerquita no lo recibió. Entonces, lo bueno sería que todo el año fuera Navidad. Y nosotros para el Día del Niño entregamos 900 juguetes. Entregamos 900 juguetes. Y lo que comento siempre, ¿no? Que es en algún comedor. Y en los otros comedores, ¿qué pasa? Entonces, me parece que si se sumara más gente, si pudiera ser, la gente pensara cinco minutitos, nada más de cada día, en que pueda hacer un bien a el otro, yo creo que el mundo estaría mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!